Magdalena, lo terrible de esto es que aparentemente estaría involucrado más de un policía, al menos uno, que estaba en actividad y que es parte del robo. Nuevamente la Cámara de Seguridad nos permite observar cómo esta persona de gorra y lentes que va a revolver en mano y amenaza a quienes ocupan y trabajan en esta joyería, es un policía en actividad. Pero hay mucho más. Ingresa apuntando su arma primero a la trabajadora que lanza al piso, luego remete contra el hombre al que golpea una y otra vez. Descarga toda su ira, es nada menos un sudo oficial de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Decirle que no es solamente uno, son más. En realidad es una evidente deslealtad y traición a los principios que nos abrían en la carrera, que es la filosofía del servicio. Víctor Alaio Enrique sería el agente captado en cámaras, pero no el único, en este asalto a una joyería al interior del mercado de Magdalena. Un vecino los vio, o sea, ahí comiéndose biche dentro del mercado, a las personas que cortaron el candado, o sea, a este policía que está ahí metido en el robo. Los dueños del local no entienden cómo los criminales escaparon como si nada el viernes último cuando el centro de abastos. Todo estaba planeado, incluso hasta los policías de San Juan de Lurigancho sabían, sabían que ellos iban a entrar a robar, y supuestamente su plan era atraparlos, pero o sea, lo dejaron escapar. De acuerdo al parte policial, Cristian Montanches Paz sería otro de los involucrados en el atraco de donde se llevaron, un aproximado de 30 mil dólares en joyas. La policía está detrás del otro mal agente que habría tenido participación en este robo agravado. Todo el peso de la ley, la Policía Nacional limpia su cuadro. No solamente es este caso, aquí tenemos otros más. Ténganlo por seguro de que nosotros en ese sentido, acá no hay espíritu de cuerpo para nada. Nosotros mismos promovemos la contrainteligencia y son detectados cualquiera sea el grado. Este asalto es el tercero en el que ingresan con armas y bajo la misma modalidad. Para los dueños hay más de una sospecha. El mal elemento de la policía ha sido puesto a disposición de la primera Fiscalía Penal de San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre. De momento, este efectivo fue separado de la institución. El peso del castigo debe ser incluso mayor, porque un policía, un miembro de la Fuerza Armada, representa a cada uno de los ciudadanos peruanos, y esto es francamente una vergüenza. Pero, advertencia, hay que hacer.